Muy atento estaba Caliano, por eso la pelota latina se vio, se viene otra vez Independiente Y esto vale, Gandin ¡Gol! 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 Independiente a los 38 minutos, el capitán Darío Alejandro Candi Independiente 1, River 0 Independiente es el único líder inalcanzable en este momento que tiene el campeonato ¡Qué bien que aprovecha el rebote, este desencuentro defensivo de River! Ahí le toca la pelota, arranca bien, está bien habilitado Gandin le pega como viene a esa pelota, bien ingresado por la izquierda Levantó la vista Verna derecha Ahí está, vean cómo se perfila bien Al primer palo, inalcanzable para Vega Otra vez, y el grito de Gandin muy especial Después les explico por qué La pelota la tiene Abelaira Sí, ahora intenta Aquí aparece Bela Lo persigue Funemori, sigue Bela Y ahora Buse Walter que va a meter Walter que metió la segunda Walter que sigue Y a tilapare Walter que va ¡Silvera! ¡Gol! 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 ¡De Independiente! A los 15 minutos del segundo tiempo Víctor Andrés, el cookie ¡Silvera! Independiente 2 River 0 Independiente Único líder del campeonato Silvera Gol leador ahora del torneo Junto a Martín Palermo Todo esto empezó con Buse Se le escapa a Abelaira Que lo había controlado bien El primer tiempo Llegó hasta el fondo Levantó la vista Lo vio a Silvera Ahí Silvera Desde el esfuerzo de Buse Para llegar a esa pelota Se encuentra libre Sin marca Le da con su mejor pierna Busca el arco Vega no tenía ninguna posibilidad De dar respuesta Había quedado descolocado De esta jugada Otra vez Silvera Que no solamente juega Para agradecer